Más de cuatro décadas de sufrimiento, de exilio, y represión. La historia reciente del pueblo saharaui es una historia cuyo pivota es la ocupación, la traición y la infección del derecho internacional y la primacia de los intereses respecto a los derechos políticos, económicos y de poder. Su sufrimiento se remota a la colonización española junto a la posterior y brutal ocupación marroquí del territorio saharaui o del territorio del Sahara Occidental. Hace más de 40 años, sobre las resoluciones, decisiones judiciales que avalan los reclamos del pueblo saharaui, el Sahara Occidental es considerado territorio no autónomo, es decir, pendiente de descolonización mediante un referéndum libre en el que el pueblo saharaui decida su porvenir. Una década de soluciones de Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo que se cumplan los derechos del pueblo saharaui. El propio consejo de seguridad defendiendo una solución basada sobre el referéndum. Aún así no se respetó el derecho internacional. Tampoco faltan sentencias judiciales, empezando por el Tribunal Internacional de Justicia hasta la Corte Europea de Justicia, pasando por el Tribunal Supremo de Sudáfrica, Panamá y etcétera. ¡Mohamed, el Sahara no es tuyo! ¡Mohamed, el Sahara no es tuyo! España debe asumir su responsabilidad como potencia administradora, colaborando con Marruecos con el fin de normalizar la ocupación. 43 años después de la invasión del Sahara Occidental por Marruecos. El pueblo saharaui sigue esperando recuperar sus derechos, libertad e independencia. Mientras tanto, los saharauis maltratados por toda la comunidad internacional siguen resistiendo pacíficamente y colaborando con las Naciones Unidas en sus intensos arreglos de la situación, pese a la decepción y la falta de horizonte que ha generado a la larga duración del conflicto. Un Sahara Libre pedimos, un Sahara independiente, que exigimos desde aquí que se respetan los derechos humanos, que nos dan la libertad a través de un referéndum. Un Sahara Libre, Sahara Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!